Hola, gente. Bienvenidos al siguiente capítulo de The Forest of Drizzling Rain. Nos habíamos quedado... Acá mismo. Ya de tardecito. ¿Me he dicho de...? Ah, es verdad. Es verdad que en la ecuapé ya tengo todos los peces que pesqué. ¿Podría tranquilamente irme ahí? O sea, cuando tenga los boletos de los pescados estos. Los boletos podría tranquilamente ir y... Agarrarlo... Agarrar todo esto y... Y cada vez que salga uno nuevo, recargar la partida, guardar y todo eso, pero bueno. Si hubiese un poco un logro, a lo mejor me lo plantearía, pero... Bien, Ronald no es satisfecho. Genial, la tienda aún no está abierta. Disculpe. Bienvenida. Disculpe, ¿sigue abierto? No, pendejo. Oh, cielo, qué linda florecita tengo aquí. Por favor, pasa, pasa. Gracias. Me gustaría comprar esto. Oh, sí. Bien, las niñas están maduras. Estás haciendo tu mandado tú sola. Qué madura para tú... No me falta, pero estás muy cariñoso, estás en el taladonio. ¿Eh? Sí. Bien, tienes... Aquí tienes unos dulces como premio. Ha sido una niña muy buena. Muchas gracias. Es realmente peligroso que el niño anden fuera, ¿sabes? Hay viejas que agarran niños y les besan. Dile a tus padres que esta anciana está preocupada, ¿sí? Ok. Si no tienes cuidado, podrías perderte y quedarte completamente sola. Conmigo. Y cuando eso pase, el bosque te llamará. Y entonces morirás y nunca podrás regresar. O sea, le voy a un guardián en la villa, ¿sabes? Así que lo sucio y pasaba algo, había esperanza de que te salvaran. Pero ahora te van a matar, hija de pot. Incluso el guardián, desaparecido. Se está escureciendo todo de repente. Hoy en día una oración... Señora, no le pide que me cuente toda la vida la historia del pueblo, vieja. Hoy en día la oración sobre durante el festival de verano es solo para aparentar. El bosque de seguro querrá una linda florecita como tú. Especialmente en los días de lluvia. Carne fresca. No deberías salir de casa. Parece que esta anciana me ve como un año pequeño. Ok, muchas gracias. Ve con cuidado. O sea, el Shiori está ya en la universidad, así que tiene 18 para arriba. Ah, y cerró, otra es mío. Eso se está poniendo más rápido de lo que esperaba. Debería apurarme a volver. Ah, estás aquí. Mi copa, la de la escuela. ¿Vas de regreso o no? Te acompaño. Eh, se está haciendo de noche. Sabes, deberías volver a casa. Ahora aún hay gente volviendo a casa de sus clubes. Además, te será difícil encontrar el camino de vuelta a ti misma, ¿no? He ido yo. Es literalmente derecha, 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 derecha. Ya llegué. Pero, está bien. No tienes por qué preocuparte por mí. Si mencioné, tuve que ir de un lado a otro, ya que el museo estaba cerrado. Es justo que nos escabuchamos de vuelta por un rato. ¿Eh? ¿Que no quieres? Bueno, entonces sirve yo solo. Espera, espera. Si tú vas, voy yo. Se venía el team. Ay, cuerno. Uy, cuernos. ¿Qué tiene? ¿Año y medio? ¿La niña está completamente sola? La niña no tiene permitido andar cerca al santuario tan tarde. Jerry, vayamos por ella. Ok. ¡Jory! Está bien, dale. Anda que se ha sido de la puta niña. Justo. Se ha sido justo por ir al lugar posible. En plan, hondo. Solía el enchufe, mi favorito, para meter tenedores. Se dirige a la cueva a comer niños. Wow. Claro, o sea, el pozo de la muerte absoluta estaba ocupado, ¿no? Era un lugar en el que se supone que los niños nunca deberían ir. ¿Cueva como niños? Y también el agujero de la desexpresión absoluta también estaba ocupado, supongo, también, ¿no? Lo quedó por cerca. Parece que está a punto de desmoronarse. Parece que este niño entró por ese agujero. Bueno, pues nada. Ha sido, ha sido, ha sido, por portarse mal. Tenía que aprender, tenía que aprender con la supervencia. Darwinismo es todo apuro. Generalmente nadie le permite honrar. ¿Qué es este lugar? Y ahora, y ahora tirarme de cabeza desde aquí a este trono. No, 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 aquí. ¿Qué se borrega? No soy tu madre, pero sí soy tu inagustia. ¿Qué estás haciendo? No voy a estar paseando tan tarde. ¿Dónde está tu familia? Ay, está el mouse acá. Papá, abuela. ¿Tu padre y abuela? Debe estar poco más por ti. Pero me dijeron que venga aquí. ¿Te vas a encontrar aquí con tu familia? Y viene la señora del negocio. Ay, niñita. Nadie de la villa elegiría venir a este lugar. Y tú nunca deberías hacer caso a lo que dice esa voz. Nos vamos ya. ¿Dónde queda tu casa? Yo no sé. Vaya. Tranquila, no llores. Perdón. No puedo quedarme en este lugar. Miko, ¿por qué estás tan pálida? Voy a buscar a oficial. Bueno, para que vaya a buscar a oficial, que es alguien que siempre evita. No te atreves a dejar a esa niña fuera de tu vista. ¿Fuera de mí qué? Me giro y ya no está la niña. Miko, estaba actuando extraña. ¿Me dirías tu nombre? Viendo los códigos de este sitio, yo estoy planteando ya cargarla y irnos directamente. O sea, ¿qué pesara la niña esa? 10 kilos. Es un 15, como máximo. ¿Me dirías tu nombre? Te llevaré a casa con tu familia, ¿ok? Ay, yo. ¿Ok? ¿Qué te parece si salimos del santuario? Ah, me ha arreglado. Eso sí, es fácil. Ayuco, te estás buscando por todo el lado. ¿Qué estás haciendo aquí? Y arranca, en plan... ¡Uy, padre mío, hijo de puta! Y arranca, te imaginas. ¿Es usted el padre? ¿El padre? Ah, pues no, pensé que era la madre. Pensé que era la madre, en plan, medio caribeña. ¿Usted es el padre de Ayu? No te he visto antes por aquí. ¿Por qué estás con Ayuco? Yo, eh... No me digas. Tú eres la que ha estado arrastrando Ayuco por ahí, ¿eh? Sí, soy del tipo secuestrador que le gusta... Le gusta ir acompañada a su víctima con sus padres. ¿Te jode? No es así. Entonces era mejor que puedas probarlo. No eres de aquí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué razón trajiste a Ayuco a este santuario? Ay, cálmate. Piénsalo. Pero está claro que ella es sospechosa. Yo no. Papá, ¿por qué estás enojado? Por favor, no te enojes conmigo y con hermana mayor. Ayuco. Ay, tú. Esto es tu culpa. Usted es un adulto. No debería echarle la culpa, además, de esa forma. Además, su hija está llorando, así que, por favor, para de gritar. Pero tú... Eh, qué grande. Oficial, muchachos, que por aquí, rápido. Ay, ¿qué pasa aquí? Oficial, muchisuki, mico. ¿Eh? ¿Quién es toda esta gente? Viene corriente porque Miyako me dijo que había una niña perdida. Pero se siente la tensión del aire. ¿Les importaría explicarme qué sucede? Es solo que esta chica estaba arrastrándome a mi Ayuco desaparecida. ¿Eh? Todo lo que hizo Yuri fue encontrar a esa niña. Estuve con ella todo el tiempo, así que no hagas acusaciones falsas. Ey, no hay razón para seguir discutiendo por esto. Ah, usted es de la familia Chocohata, ¿no? Ya veo, estaba buscando ayuda nuevo. Le he dicho esto muchas veces, pero por favor, llame a la policía si su hija desaparece. Solo avísenos, así que al menos podemos ayudar, ¿ok? Che, regreso a la villa y ahora hay tantos forasteros. Ey, ya para. Ayuco, papá lamenta haberse enojado. La abuela nos está esperando, así que vayamos a casa. Una puta excusa de padre, ¿eh? Tenía en cuenta que le está diciendo en plan, ya te dijimos varias veces encima, de que si se te pierde la niña, se te pierde la niña. Imaginate el nivel de padre de mierda que literalmente en un pueblo donde se supone que ocurren desapariciones, de niños principalmente, La verdad es que se me pierde la niña. Ok. Aquí necesita un puto carnet de padre el tipo este. Mano, mañana juguemos juntos de nuevo, ¿sí? Sí. Te supongo que sea quizás el hermano, el novio, yo qué sé. Pero me cayó bien el que lo acompañaba, el del pantalón naranja. ¿Cuál es el problema? ¿Qué molesto? Es su culpa por no cuidar mejor a su hija y a la su hija. ¿Ves ese tipo al buscar al oficio de Mochizuki, Miko? Esos dos eran el hijo y la nieta de la familia Yokohata. Hace poco que regresaron a la villa. Pero la nieta se escapa y termina perdiéndose todo el tiempo. Así que siempre están buscándola desesperadamente. No he pensado en vigilarla más ya que la borrega sale corriendo o cerra la puerta con llave o algo así. Esto será el campo, pero aún así pueden ser peligrosos por niñas pequeñas. Siempre les digo que nos avisen, pero es que literalmente Japón es... O sea, Japón tiene un montón de zona de monte y se veía ahí por las subidas y bajadas y todo eso. O sea, la niña pisa mal. Ya estoy sacándola para normal. La niña pisa mal y de repente... Cueva para abajo, caída por monte, plim, plim, plum. Alguien está la niña. Solo estaba cuidando de Ayu, ¿verdad? Y aún así tiene el terratón tan mal. Habrá que plantarle droga. Sí, pero me alegro de que todo haya terminado bien. Bien, nada que estuvo bien. Hay que plantarle droga. Tranquila. Como sea, ya es tarde. Tú también deberías volver. Está oscuro y Koutaro se veía furioso. Me gustaría poder acercarte, pero como puedes ver, tengo que encargarme de esta pequeñita primero. ¿Eh? ¿Qué quieres decir con pequeñita? Hoy ni siquiera estuve en el museo y menos aún después de que cerraran. Así que puedo ir yo a casa yo sola. Miko, ¿estás segura? Ya está bastante oscuro. Está bien por mi cuenta, así que por favor acompaña a Miko a casa. Ah, tú también. Hey, eres una estudiante universitaria en la ciudad, ¿verdad? Bueno, sí, supongo que lo soy. Sí. Entonces, tienes uno de estos, ¿no? Localizador. ¿Un localizador? Sí, de hecho tengo uno. Entonces toma esto y dáselo al encargado. Apesta que se siga enojando sin razón alguna, ¿verdad? Eh, pero no es esto tuyo. Hey, ¿qué traban ustedes dos? Nada, como sea. Mis padres me obligaron a llevar uno y no es más que una molestia. Pero tampoco puedo simplemente tirarlo, así que dáselo al encargado. Todos ganamos. En vez de tirar la basura, lo tiro, pero se lo doy a otra persona. De acuerdo, gracias. Siento que me he perdido algo aquí. No, no, metete tus asuntos, anciano. Hey, hey, los otros también tenemos sentimientos, ¿sabes? Bueno, volvemos al templo. O sea que la chica, la niña escuchaba, uuuh, mierda. La recibía con una especie, con una pancarta acá, en plan de, ¿por qué cuando llegaste tarde? Decía hablar con una, con una cartulina. Perdón por llegar tarde. Prepara el blog de notas. Tienes que comprar comida y estas cosas, y otras cosas por amistadía. Qué mal educado, no me hable, eres puto. No habla el chico. Me está, me está dando hambre. Iré a la cocina y me haré algo de comer. La cocina creo de acá, ¿no? Efectivamente, que es esto que hay acá. Comprar algunas cosas, ¿te molestas si me cocino algo? ¿Le has preparado algo para picar, viejo? Me parecía, mmm. Claro, no te quemes. Gracias, y en realidad pesqué una tonelada de peces hoy. Eso es verdad. Así que, ¿quieres ayudarme a comérmelos todos? Por favor, estoy segura que no puedo con todos. Exactamente cuántos atrapaste. Honestamente, no lo sé, pero atrapé como nueve peces y diferentes de peces. ¿Cómo funciona este sitio? He pescado demasiados. ¿Qué? ¡Qué perra mamada es esto! Son muchos. ¿Verdad? Apenas caben todos en el plato. No te obligas a comértelos todos. Tendrás olor de estómago. Seguro. Pero tengo el estómago fuerte, así que estaré bien. Eres asombrosa. Me alegra que he podido cocinar tanto. Debo hacerlo más sabroso mañana. Qué tierno, de repente, ¿no? ¿Por qué volviste tan tarde hoy? Miko y yo encontramos a una niña perdida cuando volvimos, así que... Espera, ¿realmente estuviste afuera esperándome todo el tiempo? Y le mando un papelito que es una carita así, por las rayitas, una rayita así. Menor que... No, mayor que... Rayita, 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 rayita. Menor que... De cualquier forma, realmente lo siento por estar fuera hasta tan tarde. Si vuelvo a ir de compra, me asegura de avisarte primero. ¡Oh, cierto! Toma, para ti. Miko quería que lo tuvieras. Es un localizador. ¿Y esto para qué poronga sirve? Yo también tengo uno, así que nos podemos contactar fácilmente. Ahora, si voy a llegar tarde, puedo simplemente enviar tu mensaje. Koutaro toma el localizador. La, 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 la... Qué chico de pocas palabras. Eh, estaba haciendo una cara algo rara. ¿Y también cocinaba para el mismo? Acabo de poner algo negro en la nevera. ¿Era eso su cena? Pero, me pregunto qué era. ¿Algún plato original? No se voy a adivinar. Aún hay mucho que no sé desde este lugar. Me voy a tener que seguir buscando, así que debería ir a descansar. Déjame caminar. Quiero ir a la leedera. No, no, no. Mierda. Bueno, me hace guardar. Supondré que la que habla es la persona que está ayudando. En verdad eres tan bueno. Ha pasado tanto desde que ha estado fuera de esa celda. Nunca esperé que ayudaras a alguien tan lamentable como yo. Y a pasar mis últimos momentos donde están enterrados mis hijos. Aquí estamos. Un lago. Este lago es donde duermen varios de tus niños. El ataque de la llorona. Qué raro. Creo que tuve un sueño. Cuando intento recordarlo todo parece confuso. Pero siento que dormí bien por primera vez en mucho tiempo. ¿Quién diría que tenías un pesadillo o me hacía dormir bien? Probablemente porque ayer caminé mucho por la villa. Pero hoy me siento un poco mejor. Bien. Debería intentar preguntarle a Coutaro si me prestaría las más llaves. Ah, ¿dónde está? Yo estoy chido como muy confiado, pero... Lo primero que yo sé es ir a ver en la heladera. Que es lo que... Si está lo que él se cocinó por cruiciar. Ah, mira. Hablándole. Dame un segundo. Una nevera. Arriba hay un microondas. Sale el oro quemado. Sé que estás cocinando. Bueno, si eso ya me cocina. Pero hay algo que quiere preguntarte. No puedo ayudarte. Oh, pero... Es sobre el museo. Hay varias habitaciones que en las que no he podido entrar. Si no es problema, ¿me prestaría las llaves de estas habitaciones? De esas habitaciones. Perdón por pedirte tantos favores, pero esto me ayuda a terminar más rápido. Oh. Eso es todo lo que te puedo dar ahora. De verdad, aún estás cocinando. Todavía quedaron cosas de los dueños. Ante vez en el cuarto del tercer piso. Gracias. ¿Qué estás haciendo para desayunar? Luce un poco como lo que estaba ayer en la nevera. Nunca lo he visto antes. Es un platillo local. Es como tostadas, pero como muy, muy negrecidas. Y un papel lleno de agua, de lágrimas. Era pan, era tostadas francesas. Es un huevo frito. Era raro. O sea, es como una especie de creme brulee, pero... Pero muy tostado. Y con cosas verdes. Es un huevo frito. Oh, mierda. Oh, ya veo. ¿De verdad los huevos de la Villa de Sakawa son de color negro? Ya el repuesto ha obtenido. Ya ver, el repuesto. Un huevo negro se está fritando. Parece estar un poco pasado. La parte superior de la pared, de hecho, está llenada de jean. O sea, que el chico no sabe cocinar. Carece completamente de habilidades de cocina. Llega mucho cocinando ese huevo. ¿No debía estar quemado a esta altura? Yo quiero ayudarlo, pero no se deja. Este huevo está atacado. El lavabo. La cena está llena. No me acuerdo. La copia de las llaves. Es para la sala de niños. Oh, la habitación del tercer piso. A la que uno ha ido aún. Y la habitación. Él dijo que quedaron cosas así. Así que debía ver el cuarto primero. La habitación de los niños. Habitación para niños. Segundo piso. Ajá. Habitación para niños. Y la otra está arriba. Dale. Acá. En teoría es... Pero creo que tengo una llave. Pero primero quiero mirar la habitación del tercer piso. Bueno, nada. Y la habitación. La del tercer piso. Esto es el segundo piso. No creo que tenga la llave. Era... Creo que acá al costado, supongo. Sería emergencia. Ah, bueno. Esto también es. Sea una de estas, entonces. Esta ya estuve. Se me hace raro el efecto borroso de... De a lo lejos. Ahora resulta que yo tenía un pedazo de trozo de miopía. Este es el cuarto donde yo salí. Acá. Justo. Justo me enganchó el último. Vaya, esta habitación está llena de polvo. Pero si todo esto se dejó intacto, te suerte de que aún hay cosas de mamá y papá aquí. ¿Qué es esto? Está cubierto una tela. No. No. Solo hay polvo y papelería. Es la papelería común y corriente. Pero quizás era de mamá o papá. Aunque no sabía cómo decirlo con seguridad. ¿Qué es esto? Una caja pequeña y vieja. Tiene una cerradura. Pero no veo la llave. Conto polvo. Solo hay polvo, ¿eh? Creo que huele un poco como los cosmeticos de mamá. Quizás solo sea mi imaginación. Uy, le agarró un golpe nostálgico la pobre. Están llenos viejos. Wow, increíble. Algunos son de hace 50 años. ¿En serio a papá le interesan este tipo de cosas? Pero es como un disfraz, pero con mucho pelo. Y mamá está vestida igual. Oh, Dios mío. ¿Qué es esto? ¿Está cubierto una tela? Quitártela. ¡Ah, polvo! ¡Auxilio! ¡Ácaros! Un vestido de novia. Un vestido blanco. ¿Es un vestido de boda? No lo sé. Mis cuatro dioptrías no me permiten. No me permiten ver a cuatro pasos de mí. ¡Oh! ¿Es de mamá? Era vestida de padre. ¿Me te imaginas? Mamá era la de las pantalones en la relación. Es tan lindo. Así que todo lo que hay en esta habitación es una caja cerrada. Y el vestido de novia de mamá. Pero, aunque solo sea esto, me alegra mucho de encontrarlo. Desde que mamá y papá se casaron y luego me dieron a luz. ¿Acaso eran felices de haberme criado? Eso es verdad. Sí, te fueron felices. Quédate tranquila. No estoy seguro de que lo fueran. Cada dos semanas me dejaba en la basura. No, todavía tengo la llave de repuesto a la habitación de los niños. De hecho, un vistazo así también. Aún no tengo la llave de esto entonces. Dale. No, espera. Sí, es acá. Se da, pero tengo la llave. Adentro. Así que esta la salva para niños. Se va bastante linda. Un tablón de anuncios que en el calendario de eventos de Villa de Azacagua. Vaya, hay muchos eventos como en la siembra de arroz y festivales. Así que es el festival de... ¡Ah, lo de los sellos! Está ahí. Así que es el festival de mañana. Me pregunto si será en el santuario. Estas fotos son del festival. Son viejas, estén en blanco y negro. Es una foto de la gente rezando en el festival. Se titula la oración del guardián de la villa. Hay una foto de un hombre joven y dice Keichiro Kansaki. Así que esta era una foto de mi abuelo cuando era joven. Entonces quizás hay una foto con el nombre de mi papá. No creo que esté aquí. Son de muchos años diferentes. ¿Eh? En la parte inferior hay una advertencia. Esta foto pertenece a santuario de Azacagua. Escribir en ella o removerla está prohibido. Si voy al santuario, tal vez encuentre más fotos. Puede que logra averiguar más sobre mi papá. Un sello y tinte y tintero misteriosos. Probablemente sean para la carrera de sellos. ¡Tarán! Sello obtenido. Listo. Completado. Esos son todos los hechos de la carrera de sellos. Bueno, eso responde entonces mi duda de... Yo la hoja de la carrera de sellos a la tienda del lago para regalo especial. Completar la carrera de sellos volumen 1. Se han ido marcadores. Bueno, marcadores están saliendo del juego. Lo digo y lo reitero. Este juego le hubiesen venido espectacular logros. O sea, tiene todo como para poder tener logros. En plan, completa la carrera de sellos es un logro. Este juego, estoy segurísimo que tiene más de un final. Sacar cada final. Completar la acuapedia. Cosas por el estilo. Completar la sumisión de los granjeros. Y de última, si quieres rascar otro logro. O sea, se podría nutrir todos los logros que os he querido. Hay una colección de libros infantiles. O sea, sé que no son obligatorios los logros, pero te da mucho, mucho sentido para poder rejugar juegos. A mí, no sé por qué, pero a partir de que saqué el Platinum, el Monster Hunter, el War y el Iceborne, algo cambió en mí. Bueno, me agarró ganas de pensar Platinum a juegos. El Black Souls 3, el Dark Souls 1, el propio Monster Hunter. Hay una colección de libros infantiles. Uno de los libros parece ser un viejo libro de cuentos hechos a mano. Nombre de libros. No entres al bosque. Joder, con el librisito. El libro. No entres al bosque. Va a ser una historia como los hermanos Grimm. Que es en plan, esta es caperucita roja. Es una niña que usa una caperuza roja. Tiene que ir con su abuelita a llevarle comida. Del camino se encuentra un lobo. El lobo le miente para que tarde más. Se va a la casa. Es un lobo muy embustero. El lobo se va a la casa de la abuela. Toca la puerta, engaña a la abuela. Encuentra un furro gigante. El lobo se traga viva a su abuela. Llega a caperucita roja. Se encuentra el lobo. Y ahí depende de quién le preguntes. Literalmente. Depende de quién le preguntes. Hay una rama que te dice. Que lo he leído varias veces. Encima en ambos casos. Que engaña a la abuelita roja. La hace que se desvista. Se acuesta con ella. Para que no tenga ropa al tragársela. Y se la traga. Y hay otra que literalmente. Se la traga con toda la ropa. Y bueno. Hay otro que es como un camino más morboso. No sé por qué cuernos. Luego llega el leñador. Y el leñador hace poronga al lobo. Lo hace mierda. O lo duerme. Y luego le... No sé cómo. Sin anestesia le cose piedras adentro. Está bueno. Literalmente. No entres al bosque. No entres al bosque de la villa. Al espíritu usurpador le gustan los niños. El espíritu usurpador está denunciado por acoso a menores. Así que te comerá si vas solo al bosque. Si no estás solo. Te hará una promesa. Tú y tus amigos y todos a quienes conoces. Pasarán por mucha tristeza y dolor. Así que no puedes pensar. Los fantasmas no existen. El espíritu usurpador come cosas que son valiosas para ti. Me puede comer esta. Es por eso que no puedes entrar al bosque. Ahí tienes el espíritu usurpador. Algunos lo llamamos cariñosamente la llorona. Y el espíritu usurpador por Coutarón. Míralo. Esto sigue es una forma efectiva. Evita que los niños vayan al bosque. Pero aquí va Coutarón. ¿Acaso el día encargado dibujó este cuarto? No era pequeño. Año de publicación. 2024. Y yo. Ah. Mierda. No se le da bien dibujar. Es raro. Pero estas cosas me ayudan a algo familiar. ¿Qué estaba haciendo yo cuando tenía mi edad? Apenas me acuerdo. Me pregunto desde ¿cuánto ha estado viviendo el encargado aquí? ¿Hay alguien en la puerta? ¿Eh? ¿Qué es esto? Una pequeña botecha con una piedrita que bicha el color azulino adentro. Ah, no puedo agarrarlo, ¿no? Ah, puede ser que hay. Dijo que hay que entrar a la puerta. ¿Hay una puerta aquí que me he perdido? Creo que flasheé la puerta y no era puerta. No sé qué se refira esto. ¿Eh? ¿Me pregunto dónde está la llave? No sé qué se refira el huevo. No sé, dice alguien. No puedo leer eso. Tú sabes, yo... Supongo que será la... Ah, no. Una enana. Pero muy enana. Ah, la pequeña. Ah, hermana mayor. Eh, niña que no sabe cuánto queda se quita en su puta casa. Eh, ¿qué haces aquí? Bueno, yo... Eh, pues... ¿Qué mierda? ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a decir? ¿Estás sola? ¿Dónde tu papá? Caminaste acá yo salita. Ya veo. ¿Viniste hasta aquí sola? Sí. Y... No puedo leer sus notas. Ah, claro. Él habla con notas y la chica no sabe leer. Creo que se perdió ayer. Creo que se perdió ayer. Ayer pasó lo mismo. Llega el padre. ¡Ah, la robaron de vuelta! Hermana, juguemos. Me lo prometiste ayer. Llamaré a la policía. ¿Eh? Sí, buena idea. Su familia debe estar preocupada. ¡Ey, qué juego quieres jugar! Se llama el juego de esperar a la policía. Ayu, juguemos juntas hasta que alguien venga a buscarte. Y te calce las dos buenas hostias para que te quedes tranquilo. Imagina. De verdad, guau. ¿Y entonces? Ahí llega el poli, ¿no? ¿Eh? Uy, la mirada. ¿Ayo, qué pasa? Por ahí. Escucho una voz viniendo de ahí. ¿Una voz de afuera? Yo no digo nada. Tengo que ir. ¿Cuerno que corre el borrego? Ayu, ¿dónde vas? A la montaña, ok. ¿Qué es esta roca? Nadie puede entrar en el monte Kinobori. ¿Monte Kinobori? Me pregunto qué significa su nombre. Lo que significa ahora mismo es que te voy a guardar la partida porque se hace que se venía algo feo, seguro. No alcanzo, no puedo pasar. Dios bendiga a las cercas. Ayu. Hermana mayor, no puedes escapar de esa forma. Hasta el cartel decía que no puedes ir a la montaña. Es peligroso, así que vayamos a casa. Pero está llamándome de allí. No, no es cierto. No oigo a nadie. Pero, mira. Está justo ahí. No hay nada allí, así que mejor volvamos. ¿No ves a la señora de blanco? Y yo... Oh, mierda. No quiero. Mano mayor, me están llamando. Para. Solo volveremos al museo. No quiero. Uy, que torta le falta a la niña. Vaya. Ayu. Toma. Bien, está. Solucionado. ¿Viste? ¿Viste que es súper fácil? Coutarón. No, déjame. ¿Viste que fácil se solucionan los problemas cuando simplemente evitas que el borrago se ponga en peligro? Yo quería ir al bosque. No. Ella solo sigue repitiendo eso. Pero no escucho nada del bosque. Y si hubiera esta montaña, está prohibido, ¿verdad? Es peligroso. Pero me estás llamando, vamos. Te estás llamando esta. No, espera. No me gusta. No me convence de decir esa frase de la niña. Uh, es en plan como niña a la mierda. ¿Coutarón? No, no quiero volver a casa. No voy tanto a casa. Volver a casa. No, espere. Coutarón estará en plan de a ver si esta niña se deja de mierdas. Uy, qué torta mal puesta. Yo ya estoy viendo, cabo. Porque la niña es así. El padre tiene una torta mal puesta. ¿Qué estás haciendo con Ayuko? Todos son criminales de esta ciudad. Todos por algún motivo. ¿Quién roba a mi niña? Que se escapa sol. Momento. A lo mejor estoy fallando como ser humano en general. Demonios, eso es que dormí también. Eso es que dormí también la noche. ¿Eh? ¿Por qué estás enojado? Yo soy el que debería estar enojado. ¿Por qué no me enojaría al verte con mi hija llorando? ¿Quieres pelear? No voy a perder contra ti. Contropelando la espada. ¡Oh, mierda! Ustedes, la gente sin padres, son todos iguales. Uy, la puta madre. Uy, qué cachetazo me he puesto que tenés viejo. Mal puesto. Yo te lo voy a poner bien en ese cachetazo. Por favor, cálmense. Si hija está asustada y llorando. Ayuto, estará bien. Quieres a mi mamá. Ayuko. ¡Ey! Espera, Coutaro. Por favor, no se hagan ahí de equivocada. Coutaro estaba con Ayuko porque ella estaba perdida. Ayuko, papá lo siente por haberle gritado. Viejo, hemos repetido esto ayer. Vamos a repetir esto mañana también. Porque mañana vienen tres, ¿eh? Ya tenés guardado dos. Con las dos manos. La siguiente viene con mano y patada. Ay, papá. Ese hombre tampoco tiene una mamá. ¿Como yo? No, no como tú, Ayuko. Tú y él no son... Ayuko. Ni siquiera acerca. Sé que debe tener sus razones, pero... Pelotudo. Por favor, tenga más cuidado con lo que dice. Ayuko, vayamos a casa. La abuela también te está buscando. Estoy empezando a notar un déjà vu, viejo. Ayuko, tu familia está preocupada por ti. Una mamá y vienen servicios sociales. O mi puño en tu cara, no puedo decir. Encima haciéndose el picante, loco. Espero que Ayuko esté bien. Primero ayer y ahora esto. Me pregunto, ¿qué está pasando? Por supuesto, quiero ver a su mamá. Ella es incluso más joven que yo. Seguro que también me se siente incluso más sola. Debería decirle al oficio a Muchisuke sobre Ayu. Y solo para estar segura debería decirse a la persona. El... Esa es la vez que me oficia Muchisuke. Quizás está en el Sampdorion. Sí, quizás. Hija de puta. No, vamos a la historia. Pero yo quiero mi... Pero mi postal, mi... Mi carrera de los sellos. No, oficiamos Muchisuke. Dice que oficiamos Muchisuke. Ayu Sapa cuando está patrullando. Es bastante desgastada. Está bastante desgastada. Bueno, si toda esta gente... Me da miedo como la gente está hablando al revés. Como ha dicho, hay una grieta en la piedra y no estaba allí esta mañana. Por eso creo que pudo haber sido alguien que estaba ayudando con las preparativas para el festival. Sí, tenemos que ver igual quien lo hizo. No saltaré tanto. Es por eso que los mayores son tan desconfiados. Entonces, ¿cómo ha terminado herido el bombero? No podemos dejar que eso se convierta en una casilla de brujas. Así que todos debatimos decir que todos fuimos responsables. Y entonces todos terminamos peleando. ¿Y alguien se responsabilizó? No, por supuesto que nadie va a dar la cara. Por eso empezamos a decir que no importaba quién lo hizo. No puedes simplemente decir eso. Es por eso que terminaron peleando. Cabencitos necios, ni siquiera temen el bosque. El bosque temera. El guardián se ha ido. Ahora la piedra está gritada. Esto es algo que temer. Dios, sálvenos. Dios, sálvenos. Mi amigo, el menos asustado. Entonces hubo una pelea. Me alegro que se haya terminado. Eso nos ha dado bastante mal. ¿Y qué besos o el viejo que pasa? Está Groudon acá, de repente. Oh, eres tú. Ya veo. Entonces eso es lo que le pasó. Lamento no he podido ir al museo. Estaba seguro de que Miyako estaba metiéndose en problemas de nuevo. ¿Eh? ¿Cautaro no se puso en contacto con usted? Sí, pero ya sabes. Esto de doblar. Escuché como ruido de hojas de papel y... Es jodido. No es broma. Encima estoy leyendo recién lo que dice. Oh, pero las llamadas de Coutro siempre son solo silencio. Pero sí pensé que una llamada durante unas horas... Pero sí pensé que una llamada durante las horas de apertura era extraña. O sea que el pelostudo Coutro lo llama y se queda callado. O sea... Entiendo que no hable, pero es en plan... ¡Aplaudí, viejo! O sea, mandale previamente un papel que diga... Si aplaudo tres veces, sabés que estoy en peligro. Jodido, lo que sea. Un código morse. Este tipo se nota que te hace el aguante. Espera. Si esa llamada no fue por Miyako, ¿dónde está ella? ¿Miko desapareció de nuevo? Sí, así es. ¿Si la encuentras, me avisas? Sí, por supuesto. Ah, cierto. Ahora debería poder buscar en el santuario. ¿Tú quieres buscar en el santuario? Sí, de hecho puede que haya fotos de mi familia allí. Ya veo. ¡Qué bien! Pero todo el mundo está tenso, así que puede que prefieras mantenerte alejada. Y la puerta al edificio principal del santuario está cerrada. ¿Oh, lo está? ¿Qué debería hacer ahora? Darte media vuelta. Bueno, nadie es dueño del santuario. Los vecinos se turnan para administrarlo. Ahora, ¿de quién era el turno este mes? No recuerdo quién tiene la llave ahora mismo. Me fijaré de nuevo. Te lo haré saber. ¿De verdad? Gracias. ¿Tú será que lo oficia muchísimo que está ocupado? ¿Debería preguntarme a la villa también? Uy, qué bonito. Me voy a entregar el sello. ¡Ah, déjame en paz! Eso fue... Eso me asustó. Fue el localizador. ¿Qué estás haciendo? ¡Ah, sí que aprendí a usarlo, eh! Puede que se acóptalo. Regresa al museo. Me pregunto si pasó algo. Te extraño, bebé. Y traigo unos bocadillos. ¿Qué? ¿Golosinas? Sí que envía unos mensajes bastante extraños. Pero se molestó en enviarme un mensaje. Debía responderle. Necesito un teléfono público para responder. Creo que estaba por aquí. ¿Cómo cuándo funciona un bicho de estos? Tiene como una especie de pin, ¿no? O sea, supongo que tienes que engancharlo a la línea telefónica. ¿Y de ahí escribís o algo así? ¿Puede ser? No sé. Nunca he visto otro de esos. O sea... ¡Oh, auxilio! Quiero ir al pueblo. Ay, no, espera. Ahí está. Teléfono público, bicho de gastado. Parece que está en las últimas. Bueno, debería responder el mensaje. Primero diré ok. Y debería preguntar. Dulce, picante, crujiente, suave. Japonés, occidental. Diría que dulce o picante, sobre todo. Ok, enviaré esto. Ahora, cuando responda, sabré que volví yo a comprar. Uy, cocha. Cuernos a ver. ¿Me respondieron? Dulce. Vaya, sí que le gustan las cosas dulces. Pero ya que me respondió, puedo comprar los bocadichos en la tienda cuando quiera. Yo voy a volver al museo. Este es el doc. Está en la trayectoria muy esgetrado y voy a los preparativos para el festival. Supongo que mi única opción es pasar el tiempo aquí. Ahora que lo pincho, puedo sentir el olor de particular como desinfectante del hospital. Ay, qué cagada. No está, no está el doc. El doc era el que me daba la esta. Y recién hoy era el día que podía usar la esta. Que podía usarla. Como se llama esto. Completar el panfleto este. Tú no sabes nada sobre Vescar. En serio, nada... ¿Qué pasa? Luffy está al lado. En serio, nada asombroso como el gran Asakawa siquiera existe. El mejor que tiene este lugar son carpas pequeñas. No estoy bromeando, juro que lo he visto. Mi antiguo maestro lo atrapó aquí mismo. No puedes probarlo. ¿Quién creería semejante estupidez? Guarda de esos cuentos para cuando atrapes algo grande. Solo porque siempre atrapas peces más grandes que yo. Bien, ya verás. Atraparé el gran Asakawa. Pero yo realmente no tengo suerte pescando. Hey, ¿tú también pescas, no? Si atrapas a gran Asakawa, ¿podrías avisarme? ¿Eh? ¿Quién es el gran Asakawa? Como puedes no saberlo, es el pez más grande de este lago. Sacar un pez grande y fuerte, aunque parezca imposible, con tu propia caña. No hay nada más genial que eso. El sueño es todo pescador. Mi maestro atrapó esa cosa al solo. Él era un niño en ese entonces, pero priorizó el sueño sobre su tarea. Pero no puedo hacerlo, no puedo hacerlo, no puedo hacer mucho si la gente sigue siendo ese pez ni siquiera existe. Por eso necesito probar que gran Asakawa existe. ¿Cuánto contigo? Presita que tienes talento para esto. Presita en cargo a atrapar a gran Asakawa. Esta no me da... Si, lo completaste en la carrera de S. ¡Oh! Ella era la que me da la carrera de S. Sí, yo pensé que me lo daba el... Pensé que me había dado el tipo de allá arriba. Es la primera persona en la que he visto completarlo. Nunca pensé que alguien lo haría. Supo que hasta el ayuntamiento tiene buenas citas de vez en cuando. Pero en verdad eres asombrosa. De repente fuiste por toda nuestra villa. Aquí tienes tu premio. Boleto de pesca, qué bonito. A ver cuántos me habrá dado. En realidad, la carrera de S. Ella fue bastante divertida. A ver... Me siento como ligeramente decepcionado, la verdad. Pensé que me darían 5 o 10, una cosa por el estilo. Creo que me han dado más cuando agarré verduras por el campo. Bueno, voy a guardar acá. Porque a lo mejor hago... Empiezo hace un poquito la trampita. De pescar. Y a ver si de casualidad encuentro la canada saca. O sea que estoy acá. Un par de picoteos ahí, ya que estamos. Pero bueno, guardamos. ¿Qué tenía que tiene 200? ¿Cómo 200 guardados tenía esto? ¿Cómo 200 guardados tiene esto? Pensé que tenía 200, ¿no? 300. Qué bestia. Bueno. Espero que os haya pasado bien. No olviden dar like. Suscríbanse si no lo están. Y nos vemos hasta el siguiente video. Se cuidan. Bye. Bye.